¿Qué es la red EDUSAT? ¿Hay especificaciones para que una escuela se va a beneficiar? Y nosotros le entregamos el equipamiento por medio de una solicitud que se gestiona a través también de la Secretaría de Educación, que hay que pedir autorización para que la escuela pueda ser beneficiada. ¿A cada cuánto se le tiene que dar mantenimiento, profesor? Mire, nosotros podemos dar mantenimiento siempre y cuando tengamos una solicitud de la escuela. Si la escuela tiene una solicitud que nos hace llegar a nosotros para que nosotros la podamos visitar, la programamos y en 30 días hábiles estamos allá en su escuela, desde Atoyá hasta Coayutla, te comento. ¿En ocasiones el problema se pudiera presentar en la misma institución donde está el aula, pero también de manera externa, que es con la propia señal que emite la compañía? Mira, ahorita, si se dieron cuenta en las noticias, va a entrar un nuevo satélite, el SATME-6, que se instituye al SATME-5, por lo que en cuestión de telecomunicaciones ya está muy obsoleto. Entonces, nosotros vamos a tener que cambiar la señal, pero hasta que nos dé autorización telepuertos y la Secretaría de Educación, lógico, cuando lleguen el convenio con ellos, para que hagamos la reubicación o reorientación de antenas de todos los equipos. Eso es en constancia interna, externa, perdón, en interna, todos los equipos se le debe dar mantenimiento porque desafortunadamente la inclemencia del tiempo que tenemos aquí en la Costa Grande, la salitre, el viento, las lluvias, hacen que los equipos se muevan. Entonces, hay que reorientar los equipos o cambiarlos, sustituirlos por los que cuando ya están defectuosos. En el caso del satélite que mencionaba, que se va a tener que hacer un cambio y esperando la autorización de la SEP, ¿qué tiempo se lleva esta situación? Obviamente, se va a ver limitada el uso de la herramienta. Mira, nosotros todavía se va a seguir trabajando con la señal hasta, o sea, el satélite no se va a perder la señal, o sea, no se va a hacer un cambio, pero inmediatamente, o sea, no se va a perder ni un mes, nada. O sea, en ese momento que nosotros nos den autorización y que tengamos el recurso y el material para salir, sí, vamos a hacer un cambio, pero jamás va a perder la señal. La escuela va a perder la señal, o sea, vamos a llegar y en media hora ya estamos arreglando la señal. O sea, lo que nosotros pretendemos y la secretaría es de que no se quede la escuela sin esa herramienta didáctica. Desafortunadamente, profesor, se han reportado robos de este equipo. Sí, miren, desafortunadamente, y no solamente en EduSat, tenemos varios programas como Red Escolar, que son las aulas de medios, y como en Ciclomedia, que trabajan en quinto y sexto año. Desafortunadamente, tú sabes que lo amante de lo ajeno, pues el equipamiento, todo les llama la atención, lo que son computadoras, que es nueva tecnología. Y mucha gente, pues piensa que va a poder trabajar ellos en su casa o en otro lugar. Tú sabes que todo esto, a través de la secretaría, tienen un cheat o tienen un software que si se llegara a robar, pues ya no se abre, simplemente, ¿no? Se le da de baja, se cancela y ya no hay ninguna transmisión. Telepuerto nos manda, entonces nosotros hacemos el reporte de ese equipo porque tenemos número de serie y de aderezable. Entonces, lo que hace México es que lo da de baja y ya pierde la señal. Aunque lo quisieran abrir, no se podría.